Diputado, escuchándolo a usted, como lo dije hace un rato, también lo veo al doctor Rejal, podemos decir que, a la pregunta de la mayoría, ¿se va a recuperar la institucionalidad municipal? ¿Se van a terminar los municipios paralelos? Totalmente, Daniel. Es hora ya. Es hora que se terminan los municipios paralelos. Es hora que la municipalidad tenga que ser vuelta la protagonista. Lo que acaba de resaltar usted con, por ejemplo, la cortiembra, ¿no? De las decisiones, de los problemas, de las decisiones y la solución de los problemas del departamento de Chilecito tiene que ser de la municipalidad de Chilecito, sino no elijamos al intendente y cualquiera, ¿me entendés? Por ser amigo, por ser lo que sea de cualquiera, venga y trabaje por el departamento de Chilecito y no elijamos intendente, no elijamos las autoridades que nos van a representar. Si estamos eligiendo autoridades, es la gente que nos tiene que representar en el gobierno. Y es el gobierno de Chilecito, esta municipalidad, la que tiene que resolver los problemas. No tan solo ciudad, repito, de todos y cada uno de los distritos, por más chico que sea. Entonces, es hora de que se recupere esa institucionalidad, que se dejen de lado, pero es hora de que alguien ponga la autoridad necesaria y la fuerza necesaria para recuperar esa institucionalidad que se ha perdido, que se ha perdido hace un montón de tiempo. Y vamos a decir, ¿por qué? No sé, ¿por qué? Será porque nadie la ha exigido. Acá hay que exigir que el representante, que elija el pueblo, seamos nosotros, o sea, Silvia, con Guillermo, cualquiera de los que llegue a la Intendencia, tiene que exigir que se terminen las municipalidades paralelas, que se vuelva la autonomía de la municipalidad, que todas las cosas pasen por la entidad madre del Departamento de Chilecito, que es la Municipalidad de Chilecito, y es como debe ser, son los carriles normales que tiene que tener el Departamento de Chilecito. ¿Eso lo habló con Rejal? Seguro, seguro, Daniel, es una de las cosas que hablamos. Vos decís, cuando yo estaba en Hacienda, yo me acuerdo cuando estaba en Hacienda, ¿sabes por qué? Porque cuando estaba yo en Hacienda no me venían a hacer cordones y cunetas en cualquier lado, porque yo en el acto le mandaba a la gente de obras públicas y los paralizaba, porque las obras de cordón, cuneta y vereda son obras de la municipalidad, son obras que las tiene que hacer la municipalidad, y si las quiere hacer otro, tiene que presentar el proyecto en la municipalidad para su aprobación, para que vayan los ingenieros y técnicos de la municipalidad, tomen los puntos, vean si están correctos, den la línea de vereda, y decían, ahí se autoriza la obra para que se la pueda hacer. Pero es que cualquiera venía y quería hacer las cosas así nomás, a lo macho, y no, entonces nosotros por supuesto le pusimos límites a esa situación, y en ese año y medio que tuvimos nosotros, se paralizaron un poco los municipios paralelos, y se empezó a trabajar como corresponde y como debe ser toda la vida, como debe ser siempre. No escuché la primera parte que dijo Tomás. Sí, que coincide con usted con el tema de todo esto de lo que hace el desagüe de no gasto. Yo me olvidé de decirte que el proyecto, yo se lo encargué a Mario Olmedo, el papá de Tomás, él me hizo el proyecto del desagüe industrial de no no gasto. Ah, por eso le dice que... Por eso él está llamando seguramente, porque cabe... Ah, en Ingeniero Olmedo. Noblesa obliga, él me hizo el proyecto para el desagüe industrial de no no gasto, que él te lo puede corroborar, lo tenemos desde hace 5 años el proyecto, lo tenemos en carpeta, estaba presupuestado, por supuesto hoy los precios no tienen nada que ver. O sea que en definitiva en esto podemos asegurar que si usted correja al desintendente, ¿se va a trabajar inmediatamente no no gasto? Pero por supuesto. ¿Se va a aplicar ese proyecto que lo tiene ahí en Capón? No te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda porque esto necesita una solución inmediata. El desagüe industrial al menos, yo sé que el tema de la corte hembra es un poquito más complicado, que hay obras que son mucho más caras, pero el desagüe industrial, yo te puedo asegurar y garantizar que es un desagüe que se puede empezar a hacer inmediatamente con el Fondo Federal Solidario, que es el Fondo de la Soja, que viene para eso, y que ya tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo, si las cosas, o sea, si tendrían que seguir los carriles normales, si no te hubiéramos estado dos meses más en Hacienda, te aseguro que lo hubiéramos hecho, Daniel, ese proyecto. Está bien, está bien. Ese afligiente problema que por ahí nosotros podemos decir, che, no nos gasteñan, que se jodan, pero hay que ser solidario con esa gente que vive mal. Coincido totalmente, Daniel. Y hay que ocuparnos, no preocuparse, ¿no? No, hay que ocuparse, yo soy una persona de acción, a mí realmente me gusta la acción. Te aseguro que si hubiéramos tenido los medios para hacerlo, que no los teníamos como diputados, seguramente lo hubiéramos hecho. Los medios los teníamos en su momento cuando estábamos en Hacienda, por eso hicimos hacer el proyecto y por eso hicimos obras en la mayoría de los distritos, hicimos obras y empezamos obras que nosotros las podíamos realizar con el Fondo Federal Solidario, programando y pautando un pago con las empresas que lo hacían, que eran empresas del medio, que eran todas empresas del medio y le dábamos trabajo a toda la gente de aquel medio. Y pautábamos el pago de acuerdo al monto de la obra, lo pactábamos en tantos meses, realmente para poder cumplir. Por decirte que cuando compramos los camiones, nosotros, yo, antes de irme, o sea, cuando hice el trato en Hacienda, la última cuota del pago de los camiones se pagaba el mes de diciembre que terminaba el mandato del doctor Fonsalida. No le dejábamos ningún tipo de deuda de los camiones. Si por las dudas llegaba otro gobierno, si a la intendencia llegaba otro intendente, no le quedaba deuda de los camiones, los camiones quedaban totalmente pagados. Siempre hemos tratado de programar los pagos en Hacienda de esa manera, de ser ordenado, de ser respetuoso con los proveedores y de tratar de cumplir siempre con mucha responsabilidad. Vuelvo a decir, Dani, no va a ser la primera vez que vamos a estar acá conversando, que vamos a estar charlando. Lo que sí me gusta, diputado, es recuperar de nuevo la institución y que se termine en el municipio paralelo. Eso es lo que más me gusta. Les soy sincero. Tengo que expresar, porque así lo sentimos toda la gente, que cuando, si hacen mal que al intendente y al viceintendente, uno, como se dice, seguramente, lo podemos ir a putear, decir, eh, son, no sé, para miércoles, hagan algo, pero hoy vemos que, como usted dice, tenemos un intendente bueno, pero hace falta ponerle decisiones y que digan, no, acá gobernó yo. Por supuesto, Daniel, por supuesto, hace falta eso. Yo coincido con vos en esto, es fundamental que la municipalidad se recupere la institucionalidad, que se acaben, se terminen todos los paralelismos, que la plata ingrese a Chilecito a través del orden natural que tiene que tener, que la municipalidad de Chilecito y que las obras ingresen al departamento de Chilecito a través de la municipalidad de Chilecito. Eso es fundamental para recuperar la institucionalidad del departamento de Chilecito y para que realmente el intendente pueda ser la persona elegida por el pueblo para gobernarlo y representarlo en todos los aspectos, en lo social, en las políticas de desarrollo productivo, en las políticas de desarrollo público, como las obras que se tienen que hacer en el departamento y que hace falta urgente que se hagan y que hay que recuperar esa institucionalidad para que la plata llegue por la municipalidad y que se pueda trabajar de la mejor manera. Bueno, ¿compartir el gobierno con un rejal? Por supuesto, por supuesto que vamos a compartir el gobierno, o sea, compartir la toma de decisiones, compartir en el marco del respeto y de la divergencia de ideas, porque seguramente podemos tener muchas ideas diferentes cada uno para una misma propuesta. Por ejemplo, yo decirle que Saño Gasta necesita cordón cuneta y vereda, decirle que Nono Gasta necesita urgente la obra de los desagües industriales y solucionar el tema de la curtiembre. Te aseguro que Nono Gasta y Vichigasta, Mayigasta, son lugares que necesitan y que eso hay que apelearlo en la rioca capital y que tenemos que pelearlo con la institucionalidad que requiere el caso. En este caso el intendente, viceintendente, los concejales, ir a pelear viviendas para Nono Gasta, Vichigasta, Mayigasta, realmente una obra caminando se da cuenta la necesidad habitacional que tienen estos distritos y también te das cuenta caminando Chilecito que acá hay una gran necesidad de mejoras habitacionales. Y por supuesto ir a pelear también en la rioca, en el marco institucional que corresponde a través del intendente, ir a pelear en la capital que realmente lleguen obras de mejoras habitacionales para toda la gente del departamento Chilecito y más que nada para la ciudad que realmente vos caminas los barrios a dos cuadras del centro y te vas a encontrar con las casas que tienen una fachada muy linda pero que si entras no tiene baño, que hay un montón de familias hacinadas en una pieza. Entonces nos hace falta un trabajo grande, pero un trabajo por sobre todas las cosas con mucho respeto hacia la institucionalidad. Si no, que no haya elecciones, que cada uno ponga el que quiera y que venga cualquiera y haga las obras y que cualquiera maneje los destinos del departamento Chilecito. Si la gente elige un intendente, es el intendente que los tiene que representar en todos los pedidos que se hagan en la provincia de La Rioja y por donde todos se tienen que manejar a través de la intendencia. Por último, consejal, diputado, quiero decir, es consejal también, exsecretario. Diputado, Bresolidoria, ¿cómo van a hacer con el tema de los PIL? Una linda pregunta, es una linda pregunta, yo estoy convencido de que hoy seguramente se van a decir muchas cosas, pero yo estoy convencido que el gobernador de la provincia va a tener un gesto importante con esta gente de los PIL, pero no sin antes revisarlo, Daniel, no sin antes revisarlo, no sin antes saber a quién y a cada uno de ellos que estamos cargando, ver si realmente están trabajando. Yo te decía que el gobernador en esto no tiene concesión. ¿Cómo te habló este tema ya con Bedrés Reyes? Hemos conversado con él y por supuesto hay que revisar absolutamente a todos porque la condición que siempre nos pone el gobernador es que la gente trabaje. Tenemos que generar la cultura del trabajo en el departamento chilecito y eso tiene que volver a ser así, no puede ser de otra manera. No puede ser que nosotros estemos pagando chicos de 400 pesos para que levanten la basura y que haya gente, empleados o PIL, que no están trabajando, no están haciendo nada. A mí me encantaría ver el listado, Daniel, te lo aseguro, me gustaría ver el listado, ¿me entendés? Porque me gustaría ver realmente si esa persona a la que le andó el PIL lo necesita o no lo necesita. Si realmente, che, acá hay el hermano de este, el tío de aquel, el primo de aquel, o no, ¿me entendés? Porque tenemos que ser justo con la gente. Y yo creo que en su momento, vos me decís, los PIL son buenos y sí, son buenos. Ahora, ¿a quién se los han dado? Ese es el tema que hay que ver. Yo te puedo asegurar que... Aunque reconocieron las autoridades municipales de que muchos de ellos son chicos que están estudiando en otra provincia, Córdoba, por ejemplo. Está bien, yo... A mí me encanta que la gente estudie. Hagamos otro programa. Hagamos un programa de becas estudiantiles en los cuales le podamos dar una mano a los chicos que estudian con un financiamiento adecuado. Pero no podemos pretender que un chico... Que un chico que lo pongamos, o que esté estudiando en Córdoba, le demos un PIL, que es un planta permanente, y que el chico que cobra 400 pesos esté levantando la basura. Para mí eso no es... No le estamos dando la igualdad de posibilidades a nadie, digo, de esa manera. Si un chico quiere estudiar y necesita que le demos una mano porque no puede estudiar, me parece excelente. Yo tengo un montón de estudiantes que le estamos dando becas estudiantiles que son para costearse los abonos, para costearse el alquiler de los departamentos en La Rioja. Más la vianda, ¿no? Más la vianda estudiantil que sea en la provincia. Pero utilicemos cada instrumento para lo que es. Si le vamos a dar para que estudien, hagamos un programa que realmente sea para chicos que estudien. Y si le vamos a dar al chico que levanta la basura, realmente le demos un salario digno para que pueda levantar la basura. No podemos darle más 400 pesos a esa gente. Está bien. Gracias, diputado. Muchísimas gracias a vos, Daniel, y un saludo enorme para toda la comunidad.